Hola, me llamo Nicolás Noriega, soy dinamizador de eventos y sensibilización de Acción contra el Hambre en Navarra y estamos aquí presentando la exposición Mercado Hambre abierto 24 horas que inauguramos en Cibicán y que va a estar expuesta durante un mes completo, del 13 de enero al 13 de febrero. Es una exposición interactiva que pretende mostrar a los visitantes la realidad del hambre en el mundo las causas de ese hambre también y las herramientas que tenemos en Acción contra el Hambre que utilizamos en Acción contra el Hambre para poder solventar esta lacra que afecta actualmente a 1.020 millones de personas en todo el mundo y que es una cifra suficientemente representativa y elocuente por sí sola. Es un número inaceptable, demasiado grande, que además ha venido creciendo en los últimos años y que queremos dar a conocer para que la gente tome conciencia y para que también la gente pueda actuar para hacer algo en contra de este gran problema. Soy José Teburiño, colaboro en Acción contra el Hambre como voluntario y estamos con esta exposición en Cibicán muy interesante llamada Mercado Hambre y animo a toda la sociedad navarra a que venga a verla y a disfrutarla porque realmente se puede aprender mucho sobre el problema del hambre en el mundo. Soy Alberto Alonso y he venido a esta exposición que organiza Cibicán contra el Hambre porque me parece un tema interesante. El hambre lo ves algo lejano y exposiciones así la verdad te muestran que es un problema muy grave y que podemos hacer mucho más de lo que hacemos. Animo a que venga la gente porque te abre los ojos y merece la pena. Queríamos agradecer desde Acción contra el Hambre la colaboración de Cibicán y de Fundación Cibicán que nos cede el espacio de Cibicán, un espacio abierto al público y que puede visitar cualquier persona que quiera conocer esta exposición.